Puede haber premeditación, la premeditación es el preordenamiento, un plan preordenado para cometer el homicidio. Ahora, en la doctrina de la jurisprudencia no se exige que para que exista premeditación se tenga que tener uno o dos días de anticipación al hecho. Pero la premeditación puede estarse en el momento, pero tiene que probarse, es una cuestión de prueba un poco compleja, que hubo un acuerdo en ese lugar para darle muerte a esta persona. Ahora le va a preguntar al 11 y si el video se ve 4, ahora se le va a preguntar. Te acaba algo acá también de... Otra es correcto, o sea, yo no soy guardia de seguridad. El guardia de seguridad es el que decide en el momento, en esa circunstancia, cuánta fuerza tiene que emplear, que de qué manera tiene que reducir a una persona para evitar que agreda a otra. Yo creo que este problema comenzó dentro del boliche, en una pelea entre dos bandos, como dice acá el amigo. Entonces, al haber una pelea antecedente del homicidio, tendrían que evaluarse cuál fue el motivo de esa pelea para ver después cuál fue la intención de los atacantes afuera del boliche. No fueron a abogar, lo van a querer explicar esto. Esperá que Virginia le hiciera algo, que quiere contarle a Virginia. ...de quien lo comete, si quiso matar a la persona o quiso lesionar a la persona, y a raíz de la lesión se produjo la muerte. Entonces, la coautoría funcional o por dominio del hecho, se aplicaría a aquellos que le aplicaron golpes directos a Fernando. Entonces, ahí podríamos decir que existe una coautoría funcional o de dominio del hecho para el homicidio. Y aquellos que impidieron que alguien auxilia a Fernando, porque estuvieron apartando a aquellos que querían auxiliarlo, entrarían también en una participación. Puede ser necesaria o secundaria, de acuerdo a lo que se pueda aprobar en el momento que se realice el juicio. Porque vamos a decir que toda esta investigación está recién comenzada. Tiene que haber una prueba de todo lo que sucedió, y luego evaluarse esa prueba en un juicio oral. En el juicio, cuando se acredite perfectamente bien, con certeza, qué es lo que sucedió, se va a poder decidir cuál es el delito que se habría cometido, y cuál es la participación. Doctor Montararo nos ha ilustrado, ha sido muy amable por haber venido. Gracias.